¿Dónde encontrarás otra persona que te quiera como yo? ¿Dónde encontrarás quien sin reserva se te entregue como yo? No la encontrarás aunque la busques en el cielo, tierra y mar No la encontrarás, ya no la trates de buscar Ven a mi corazón que sin ti yo no puedo vivir Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime dónde irás, que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? No lo busques más porque jamás lo encontrarás ¿Dónde encontrarás otra persona que te quiera como yo? ¿Dónde encontrarás quien sin reserva se te entregue como yo? No la encontrarás aunque la busques en el cielo, tierra y mar No la encontrarás, ya no la trates de buscar Ven a mi corazón que sin ti yo no puedo vivir Si tú me faltas, si tú me faltas, nada puedo ser sin ti Dime dónde irás, que yo no vaya como sombra atrás de ti Dime dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón No lo busques más porque jamás lo encontrarás Dime dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón Bueno...